muy buenos días bienvenidos, bienvenidos estamos desde el Faro Plaza saludamos a toda la gente a todos los clientes la gente en los catarios del Faro Plaza muy buenos días jueves, jueves 25 de marzo saludos a todos esperamos que que se esté pasando bien ya por ahí los amigos han aburrido su negocio por ahí para toda la gente en Salvador para toda la gente en México Guatemala Honduras en Salvador Centroamérica ahí también salud para todos los americanos para toda la gente de Estados Unidos muy buenos días bienvenidos al Faro Plaza ajá para saludar por allá al número uno el Navajas número uno ajá y su novia saludos para ellos ¿cómo dice? para Ticui número 100 muy buenos días y venidos al Faro Plaza dice la cumbia de la vaca ahí voy a salud para Pascual para Lucio ahí es el memo Nuno Rodríguez salud para Lulo saludos para Lulo y sus baterías han enamorado el cabrón ándale ahí se y ahora un saludo para el primo y sus pastilocos pastilocos en primo por allá para los amigos de Max Max Maxes 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 amigos Osvaldo Osvaldo Jacobo de Pensamador ¿cómo dice? para toda la gente de Cuba ¿cómo dice? gente de Sudamérica para Hércules 100% Guadalajara Jalisco saludos para la gente en el restaurante Loquitas Loquitas restaurante Polina recién mechecita Julio 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 Pablo Luis saludos para toda la gente que ya nos está acompañando como siempre aquí en Roroplaza bienvenidos muy buenos días amigo muy buenos días bienvenidos hoy presencia aquí tiene mucho en su pueblo Luis a Luis para salir mecánico mi compadre salido rumbo a Estéreo salido rumbo a la furia abro la furia hepa hepa sal a ver quichele primo para toda la gente en el FAU plaza échale quichele vamos a ver a cumbia si se pierde la vaca si se pierde la vaca tú me la pagas ¿quién la va a pagar? el coro el coro ahora se va para los esterios instalaciones de esterios allá en la bomba saludo a todos seguimos adelante seguimos adelante en el FAU en Faro Plaza ropa de moda zapatos botas y sombrero comida juguetes sobadores y por supuesto diversión para los padres y niños Faro Plaza en la esquina de la East Vernon y a la Meda en la ciudad de Vernon los dominguitos no te pierdas la banda en vivo la comida y mucho más 4433 en la calle a la Meda en la ciudad de Vernon ahí lo tienes todo audio mix audio video e iluminación